Hace años, cuando financiábamos un proyecto empresarial, teníamos que acudir a financiación bancaria, que normalmente nos exigía una serie de garantías. Hoy en día tenemos el concepto de Smart Money, dinero inteligente. En primer lugar, tenemos la opción de los Business Angels. Estos son gente con una trayectoria profesional y empresarial importante, con una gran red de gente conocida en sectores importantes y que deciden apostar, invertir su dinero en proyectos semilla. La gran mayoría de ellos te hacen asesoramiento estratégico, forman parte de tu consejo de administración, consiguen hacer que un proyecto que normalmente podría tener un recorrido de un año, acelere su crecimiento y haga ese recorrido en, pongamos, la mitad de tiempo. Otro concepto muy importante vinculado al Smart Money es el crowdfunding. El crowdfunding es la financiación del grupo, lo que nos permite es financiar un proyecto con muchas micro aportaciones. Tenemos cuatro tipos de tipologías de crowdfunding. La primera es un crowdfunding de recompensa, es decir, yo voy a hacer este producto, por ejemplo un videojuego, y antes de tenerlo pido el dinero y así tengo la capacidad de generarlo. Me permite validar el interés del mercado. A la gente ya le interesa esto que me vas a ofrecer. En segundo lugar, valido con las demos y la aportación a través de la comunidad que la gente está dispuesta a usarlo. Y en tercer lugar, valido que además quieren pagar por ello. Porque, como he dicho, la aportación se hace por adelantado. Tenemos también la opción de crowdfunding vinculada a otras dos tipologías. A equity, como plataformas como por ejemplo de Crowdcube, que nos permiten aportar micro aportaciones de dinero. Y también el crowdlending, que serían préstamos de baja cantidad de un montón de gente que nos permiten financiar un proyecto. También tenemos una nueva modalidad, que además ha llegado a España muy recientemente, que es el Venture Debt. Esto es la aportación de capital en un lado y combinada con una aportación en deuda, en un préstamo. Esto no exige garantías y normalmente es una fórmula ventajosa porque si las necesidades de capital son relevantes, pues me permite no ceder tanta participación de la empresa y combinarlo con deuda a unos tipos bastante interesantes. Finalmente, no podemos olvidar la aportación desde lo público, que normalmente son en régimen de cofinanciación con participaciones privadas. Son préstamos participativos que nos da, por ejemplo, a nivel estatal Enisa, la empresa nacional de innovación. Nos aporta cantidades similares a las que nos aportan nuestros inversores privados sin necesidad de aportar garantías y con unas condiciones interesantes en un modelo de préstamo participativo.